Hola, hola gente bonita, bienvenidos a nuestra casa en esta Navidad. Nos da mucho gusto de poder compartir con ustedes esta Navidad, aunque sea virtualmente que puedan estar aquí acompañándonos en nuestra casa. Estoy muy emocionada de compartirles cómo es que quedó decorada la sala, que es lo que decoro por lo general. Y también estoy muy emocionada por compartirles cómo es que quedaron ya puestos todos los adornitos, manualidades o DIYs, como quieran llamarles, que les compartí en todos los diferentes videos para prepararnos para esta Navidad. Así que espero que disfruten viendo todo lo que hicimos, si es que algunos de ustedes hicieron estas manualidades junto conmigo. Les cuento que mis hijos están felices con los colores que usamos, les parece que se ve muy colorido y muy alegre. Ya les había comentado antes que por lo general siempre usaba blanco, entonces ahora con el rosa neón y el azul turquesa se ve todo muy alegre y a ellos les ha gustado mucho a mi esposo también. Pero tengo algo que contarles. Este arbolito que tenemos aquí es un arbolito que compramos hace poco tiempo y está grande y antes de este teníamos otro un poco más pequeño y como quería usarlo también lo puse en mi recámara y ese sí lo decoré de blanco. Así que también les voy a mostrar un video de cómo está decorada mi recámara esta Navidad y algunas manualidades también porque hice unos adornos también para decorar así de blanco el arbolito de nuestra recámara. Así que esperen unos dos videos tal vez de manualidades y luego el tour de mi recámara también decorada para Navidad. Aquí ya voy a empezar a mostrarles los diferentes esferas o adornos que nosotros hicimos. Aquí pueden ver que está la esfera de pompones que les mostré en un video. También aquí está la esfera transparente, las esferas transparentes, esta es que está rellena de pompones y también aquí podemos ver otra que también está rellena esta de listón, quedaron muy muy bonitas. También aquí está la esfera de cascabelitos o la coronita de cascabeles que también les mostré en una manualidad. Aquí están los adornos con rollos de cartón de papel higiénico que salen casi prácticamente regalados que también lo pueden ver en una manualidad. Miren qué lindos se ven. Y aquí está otra manualidad que hice también, esta de figura geométrica. Solo esta que no les compartí video porque es prácticamente igual al video que ya les compartí de la figura geométrica decorativa. Todos los videos de las manualidades que les estoy mostrando, incluyendo esta de la figura geométrica decorativa, se las voy a ponerle el link directo al final de este video para que puedan ir a verlo. También decidí poner solo algunas cuantas ramas que pinté de color dorado. Estas las encontré en el parque afuera de mi casa y esperan que le diera como un poquito más de dimensión al árbol, que le diera más vista. Algo que tenemos muy especial en nuestra casa y que valoro mucho es este nacimiento. Y es porque este nacimiento está hecho a mano. Lo hizo un amigo muy, muy querido de nuestra familia. Y esta persona colecciona carretes de hilo antiguos, así muy viejitos. Entonces, les da la forma. Miren, aquí pueden ver a los Reyes Magos. Y durante todo el año trabaja y cada vez va aumentando la colección de las piezas del nacimiento. Yo creo que ya tengo como unos 5 o 6 años que me ha estado regalando piezas poco a poquito para poder hacer cada vez más grande mi nacimiento. Y realmente lo valoro muchísimo por todo el esfuerzo que él hace por hacer estas piezas todas hechas a mano y por tomarnos en cuenta para regalarlas. Miren, también aquí está la guirnalda de pompones. Que les mostré también en un video. Miren qué linda se ve, quedó bien bonita. Y les había compartido en el video de la guirnalda cómo se hacía, pero una de las partes se me cortó porque se acabó la pila cuando la recorté. Entonces, a petición de ustedes, les voy a mostrar aquí un clip de cuando ya la hice usando el molde que les mostré en el video de cómo se hizo y ya nada más para darle la forma así redondita. Que es prácticamente lo que les estoy mostrando en este momento. Quedé de mostrarle a alguno de ustedes que me pidió ver cómo es que se recortaba para quedar redondita. Y aquí está. Aquí pueden ver que tiene así, pues no tiene la forma redonda, está más bien plana. Y lo único que tienen que hacer es ir recortando todo lo que se vea más larguito. Los hilitos que queden más largos. Pero si solito se le va dando la forma es muy rápido, la verdad. Y así es como quedan, redondita, redondita. Y aquí, mire, pueden ver la rama que también les compartí en otro de los videos. Que también les comentaba que podría servir como árbol de Navidad. Si ustedes no tienen una rama así seca, hasta yo la pinté así color dorado como les comentaba. Y le puse algunos pomponcitos rosas, pero podrían ponerle cualquier tipo de adorno y sirve como si fuera un arbolito de Navidad. Y hice una mini versión para la mesa de mi comedor con algunas ramitas. Y las pinté así doradas y también les puse pomponcitos. Podrían ponerlas en su recámara si quieren dar un toquecito navideño y colgarle así diferentes adornitos sería una linda idea. Miren, también tengo yo esta urna de vidrio. Y lo que hice fue ponerle una extensión de foquitos adentro y lo conecté junto con la guirnalda que tengo ahí junto al nacimiento. Para mi sillón lo único que hice fue usar algunos cojincitos que ya tenía en color así pues un poquito más turquesa que se parece a las esferitas y este doradito también que conseguí. En mi mesita de centro pues la verdad prácticamente se quedó igual. Nada más pues la velita y es todo. Y miren gente bonita, así es como queda. La verdad estoy muy muy emocionada y muy feliz de poder compartirles este video. Espero realmente de todo corazón que les pueda inspirar. Si todavía no han puesto su arbolito de navidad de que empiecen a ponerlo, de que se animen y que esperen los videos que vienen próximamente de mi recámara que también les comento que voy a decorar. Y pues esto es todo. Realmente les agradezco muchísimo por ver los videos porque cada vez somos más, por suscribirse. Los invito a que se sigan suscribiendo porque viene mucho más. Los quiero mucho. Bye, bye. Chau. 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 Chau.